Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cuáles son las aplicaciones que se van a imponer? Nos ponen aquí de PIN e Inteligencia Artificial. Serán las criptos, las tecnologías que se van a poner. El dúo de poder de 2024 según los ejecutivos de FIB. El dúo de poder. Tecnologías de PIN e IA. ¿De PIN qué es? Bueno, pues ya nos dice. Infraestructura física descentralizada. Que empezó a ganar tracción con los principales fabricantes de todo el mundo e integrar la infraestructura física mundial con la tecnología blockchain. ¿Vale? De PIN son protocolos blockchain que utilizan toques de criptomonedas para incentivar la creación y el funcionamiento de infraestructuras físicas en forma descentralizada. Vamos a internet de las cosas. ¿Vale? Según los datos de la empresa de marketing, de activos de inteligencia de marketing y activos digitales, de PIN tiene una valoración de 2,2 billones. Bueno, no sabemos. El mercado de PIN. Ah, el mercado. Con una trayectoria que puede llevar a los 3,5 billones. La tecnología que ha facilitado a veces como la tokenización de una flota de Tesla, Blockchain Peak Network, con el uso de tecnología de PIN o los esfuerzos de Bosch por construir un IOT descentralizado en términos de las cosas. ¿Vale? Pues mira, estupendo. La tecnología de PIN será una de las criptoinversiones más importantes de la década. Aparición e integración generalizada de inteligencia artificial plantea una compatibilidad entre estas dos tecnologías de PIN e inteligencia artificial. El de PIN, sector para forrecer en 2024. Aquí tenemos de PIN, tenemos Filecoin, Render, TETA, ELIUM, por todos hemos visto, IOTA, SIACOIN, IOTEX, CHIA, OCEAN PROTOCOL, ELIUM MOBILE, estos muchos los hemos visto. GOLEM también. FLUX también me suena. STORGE también me suena. STRATOS también. Nos tenemos que ir hacia el fondo. ¿Vale? Para ver aquí cuáles son las que tienen, claro, capitalizaciones. Bueno, capitalizaciones son altas. Bueno, no son altas. Estamos hablando de aquí. La que más capitaliza son 2.868 millones. IOTA, 781. ¿Vale? Que ha caído un 20%. Pero bueno, SIACOIN, seguir unas cuantas. Tenemos que irnos a los que estén por aquí abajo. ELIUM, IOTA, ALEP, también me suena. Un filmar. Estas son las que hay que intentarle un... Si os gusta, pues que hagamos algún interés de este sector, pues lo miramos. ¿Vale? Ya ves, hay algunas que capitalizan. Un millón, tres millones. Está bien. ¿Vale? Piénsalo, la inteligencia artificial permite a las máquinas funcionar como agentes económicos independientes que crean valor en el mundo real. Tienes tu sistema de inteligencia artificial creando valor para ti y el modelo de PIN crea un marco de propiedad y distribución de valor para ello. Permitiendo a los propietarios de dispositivos impulsados por inteligencia artificial ganar con sus actividades. O sea, tienes la inteligencia artificial utilizando una infraestructura de PIN para ganar pasta. Pues hoy no está mal. O sea, de hecho, el token bueno sería uno que combine de PIN con inteligencia artificial. Dice, parece que 2024 será el año que cambiará fundamentalmente las formas en que interactuimos y gestionamos con las máquinas impulsadas por IA. Claro, si tú tienes máquinas de IA pero que además te dan pasta, pues está guay. Tienes tus inteligencias artificiales ganando pasta para ti. El dúo de POMER son el dúo de poder de 2024 porque se complementan entre sí. Las de PIN han surgido como una solución que cambia las reglas de juego que aborda numerosos fallos de los modelos informáticos centralizados tradicionales para escalar de forma segura. La potencia fijaos, nos dice la potencia de cálculo reforzada y optimizada que permiten las de PIN servirá a los algoritmos de inteligencia artificiales que requieren cantidades masivas de potencia. Una IA robusta y sofisticada potenciada por estas capacidades está preparada para revolucionar todas las industrias. Finanzas, fabricación, sanidad, entretenimiento. Y de inteligencia artificial ¿qué tenemos? RENDER. O sea, RENDER está en los dos lados. Pues RENDER. ¿Vale? ACAS. Vamos a ver estas dos. Fetch. Singularity. Vamos a ver qué hay aquí. Cantidad circulante. Cantidad total. Cantidad máxima. Uy, esto tiene buena pinta. Pues nos vamos a quedar con ACAS y RENDER. ACAS. No sé qué es, pero nos vamos a quedar con estas dos. ACAS, Neswa y RENDER. Fetch.io, Singularity, Ocean Protocol también estaba, Golem, Lumenary, también hemos visto, Artificial Liquid Intelligent, también nos suena, Change GPT, y unas cuantas aquí interesantes. Singularity también nos suena, Token Fee, curioso, Alep y M, a ver esta que salió en varios sitios, 500 millones, pero es que son muchos. y esto está aquí abajo, muy abajo, no sabemos, vamos a ver, bueno, vamos a darle un vistazo a esto porque tiene buena pinta. Vale, pues es que tiene poco, poco circulante, este tiene un poco más y este, bueno, son los 60, 6.779, 2.000 millones y 55. Bueno, vamos a echarle un vistazo a 5, calma. Entonces, la unión de estas dos, o sea, las tecnologías que combinen de Pin y AI, pues aquí tenemos Render y Akash, son las que pueden ser interesantes. Pues merece la pena echarle un vistazo. El dúo de poder. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que, son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que, tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. doble más de trabajo. Tres. más. no hace beastime. Há FREEM. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Gracias.